Mi nombre es David Martínez y el día de hoy vamos a preparar la base del engrudo para hacer la piñata tradicional de México. Los ingredientes van a ser resistol blanco, no importa la marca, harina, dos vasos o tazas de agua, azúcar y sal de grano. Las dos tazas de agua las vamos a poner a hervir. Posteriormente en la licuadora o lo que tengan, yo voy a poner harina más un poco de agua para licuar. Ya que esté bien licuada mi harina, la voy a vertir en el agua hirviendo. ¿Qué logro con esto? Que no se me hagan grumos cuando estoy haciendo o preparando el engrudo. Ustedes como podrán ver lo fácil que se va a hacer el engrudo y no tengo que estar desbaratando esas bolitas de masa, ya que se va a incorporar perfectamente en nuestra mezcla. Posteriormente vamos a echar una cucharada de azúcar y una cucharada de sal. Ahorita voy a echar una cucharada de azúcar. El azúcar es para que pegue con mayor consistencia y la sal nos evita que se hagan hongos. Posteriormente voy a echar un chorrito de resistol con el fin de que tengan mayor consistencia y pegue más fuerte. Entonces mezclamos, dejamos que se incorpore todo hasta que consigamos, si queremos que sea muy espeso o que quede un poco más grumoso. Eso ya es la decisión de nosotros. A mí me gusta trabajar con el engrudo que sea espeso, no que sea tan grumoso, ya que no te permite mucho manejarlo. Esperamos a que se enfríe y ya lo podemos utilizar. Si te quedó muy grumoso, lo que puedes hacer es volverlo a vertir en la licuadora y te quedará más espeso. También, si no lo estás utilizando el día de hoy y te sobró, lo puedes calentar en el microondas para el otro día y se active nuevamente el pegamento. Te comparto esta receta ya que a mí me ha funcionado muchísimo en mis piezas que trabajo y me evita, con la sal, a que se cree hongo, ya sea por la humedad que está en el ambiente. Para hacer la olla de nuestra piñata, yo la voy a realizar con un globo, ya que donde yo vivo no puedo encontrar las ollitas de barro. Lo que voy a necesitar es el engrudo, los globos, un cordón y periódico para forrar el globo. Vamos a iniciar con cortar el papel o periódico. Yo, en las tiendas o periódico viejo que tengas, debes de hacerte de un buen bonche, ya que te recuerdo que es muy importante tener suficiente para cubrir la base del globo. También, un tip muy importante, si te están pidiendo una piñata que dure mucho tiempo para romper, debes de tratar de cubrirla con cartón duro. El cartón duro lo puedes poner a remojar y haces lo mismo que con el periódico. Recuerda, un dato muy importante. Yo no corto el periódico con tijeras, ya que a mí me sirve muchísimo para hacer otro tipo de piezas. Cuando tú lo cortas con tijeras, no es muy fácil que cuando estás trabajando otro tipo de piezas, quede la marca del papel. Entonces, tienes que lijarlo o hacer otro tipo de técnica. También, yo te recomiendo que debes de prepararte suficientemente para poder cubrir la piñata, ya que debes de tener en cuenta que la piñata va a llevar fruta, dulces, y debe de resistirte al momento de colgarla para que no se te desfunde. Ya cuando termines de cortar el periódico, continuaremos ahora con el forrado. Sí me gusta mostrarte cómo lo hago yo, ya que yo no lo estoy haciendo con tijeras, y estoy ocupando bastante periódico para mi piñata. Ya que inflé mi globo, procederemos a cubrirlo, sin antes amarrarle el cordón que les comenté, ya que nos servirá para colgarlo en algún lugar y se seque. Es muy importante, si pueden, que se consiga esta pieza que tengo aquí. Es para trabajar y no ensucie la parte de abajo de mi tabla o mesa donde voy a trabajar. Yo no cubro la parte de abajo, ya que estoy trabajando en piedra. Entonces, me va a facilitar mucho al momento que la limpie. Pero yo les recuerdo que ustedes tengan mucho cuidado cuando estén trabajando en mesa de madera o algún otro material, ya que el resistor o el engrudo es muy resistente y les va posiblemente a afectar su mesa o el lugar donde están trabajando. Yo ya empiezo ahorita a cubrir de periódico mi globo, que se va a estar moviendo, pero poco a poco lo vamos a empezar a integrar. Les comento, yo estoy trabajando en piedra, entonces no me preocupa si lo ensucio, ya que es muy fácil, va a ser muy fácil limpiarlo. Yo con mi cacerola que ocupé para hacer mi engrudo, estoy limpianto, al momento que pongo el periódico, al mismo punto de engrudo, para que se vaya cubriendo de periódico el globo. Todo el globo se debe de cubrir completamente. Yo me imagino, como les comenté, mínimo unas 7 capas de periódico, 8 capas, depende de qué tan resistente lo quieran o qué es lo que van a poner adentro de la piñata. Si van a poner fruta o algo muy pesado, sí les recomiendo que trabajen con cartón, ya que si no, no les va a resistir la piñata y se les va a desfundar. Así, poco a poco debe de ir quedando nuestro globo cubierto con periódico. Encontré un poco de cartón para cubrir mi piñata. ¿Qué voy a hacer? Nada más lo corté en pedazos. Como les comenté, no cortes el cartón con tijeras, ya que si no, no vas a tener estos pedazos de fibra para que saliera a tu pieza y quede lisa. Entonces, estoy dejando este cartón remojar muy poco tiempo, a lo mucho 3 minutos y yo ya puedo empezar a trabajar con él. ¿Por qué quiero trabajar también con el cartón? Para mi piñata le va a dar más soporte, va a ser un poco más difícil que la rompan los niños y eso va a garantizar que haya más diversión. También me va a dar más resistencia en relación a lo que le voy a poner adentro de mi piñata, que van a ser dulces, lo que se me ocurra. Entonces, por eso voy a empezar a trabajar también con cartón. Como podrán ver, ya le di la primera vuelta a mi globo. Sigo sin cubrir esta parte y sigo trabajando con la vacía. Tengan cuidado ya que el peso del globo con el cartón mojado va a hacer que se caiga. Ya separé por la mitad mi cartón que voy a darle un recubrimiento y lo exprimí. Siempre que quieras tener mejor adherencia, lo que debes de hacer con el cartón para trabajarlo es apretarlo así y exprimirle el agua y ya puedes incorporarlo a tu pieza. Yo ya estoy cubriendo una segunda vez. Como podrán ver, aquí me quedó algo levantado. Cuando les pase esto, no se espanten. Es muy fácil poderlo cubrir si ya llevan varias capas de cartón. Agarran un pedazo de periódico lo pegan lo adhieren y eso les ayudará a unir mejor. Ya esta técnica siempre la ocupo ya al final cuando estoy terminando la pieza y es para pulir realmente los detalles para que no me quede levantado el cartón y se vea también el efecto liso. Pero como ahorita todavía estamos poniéndole cartón debemos de manejarlo así. No sé si les comenté que yo estoy trabajando con el globo número 3. Hay otros tamaños de globo pero a mí me gustó este ya que simula más como si fuera una ollita de barro. Tiene una mejor forma y a mí me gusta que se vea lo más real a la ollita de barro. Entonces seguimos uniendo poniendo más capas de cartón al globo para que de esta forma nos quede resistente a los golpes. ¡Gracias! Yo lo estoy haciendo en diferentes partes pero el deber ser es arriba empiezas en la parte de arriba vas en medio sigues recubriendo y sigues trabajando te sigues moviendo un tip muy importante para la gente que inicia a trabajar con el cartón y no estás seguro o quieres saber cuántas capas ha puesto primero recubres del cartón con tu primera base de cartón todo alrededor ya cuando terminaste de recubrir la primera capa de cartón lo que vas a hacer para ir contando las capas que lo estás cubriendo lo recubres con periódico entonces vas cubriendo de esta forma con el periódico y así tú ya te das cuenta cuántas capas vas teniendo en tu pieza otro tip otro tip importante es que con lo mismo húmedo con el mismo lo mismo húmedo de tus manos vas agarrando el periódico y así evitas estar ensuciando todo el papel que tienes cortado y vas pegándolo de esta forma entonces se me fue pero como les dije agarran uno y va pegando entonces esta sería mi segunda capa de cartón pero como yo quiero saber donde he cubierto también y no me quede ningún espacio sin cubrir lo que estoy haciendo es poniendo una base de cartón de periódico así es la forma que yo distingo como verán ya le estoy poniendo la última capa a mi base de la piñata a mi ollita lo que yo les recomiendo es que utilicen para ponerla para secado utilicen algo parecido a este tazón ya que si lo cuelgan al momento de colgarlo va a quedar un poco desfigurado entonces con el tazón le van a poder dar la forma que queremos para que entre la fruta o lo que le vamos a poner a la piñata entonces yo la voy a acomodar ya para dejarla secando le pongo los últimos pedazos de cartón la dejo bien centrada de esta forma para que me de la forma del orificio donde va a ir la ollita como ven aquí se marcó un poco no me preocupa porque realmente lo que les comento es que va a ir va a ir cubierta de papel y lo que le vamos a poner a nuestra piñata si les incomoda lo que pueden hacer es ponerle un poco más de cartón y ya lo cubre en este momento a mí me gusta que también la parte de afuera tenga engrudo ya que le da un poco más de dureza si yo pongo este cartón mojado y exprimido sin engrudo con lo que tiene afuera yo puedo adherirlo perfectamente y queda de esta forma como les dije esta técnica también sirve para trabajar piezas un poco más elaboradas que puede ser una catrina puede ser un muñequito hecho de cartón y nos ayuda al alisado aquí les vuelvo a comentar tengo esta parte la recubro como esta superficie que no es completamente lisa y la disimulo de esta forma continúo cubriendo mi globo el engrudo que les comenté a mí me ha durado en el refrigerador tres meses pero es de acuerdo a la receta que yo les di que es con sal que eso te ayuda a que no se te eche a perder en el refrigerador si ustedes lo guardan en el refrigerador el engrudo que les sobró y lo quieren ocupar al siguiente día o días después lo que yo les recomiendo es que lo metan al microondas 30 segundos y lo mezclen es simplemente para que se active nuevamente el pegamento es la forma en que yo trabajo ya me queda muy poco cartón tienen que ver que debe de estar en un área ventilada y mañana lo voy a poner en el sol todo el día para que se seque yo le puse tres capas de cartón ya que no pienso utilizarla para que la rompan simplemente va a ser de ornato entonces no me interesa mucho que quede dura y resistente para los golpes que le van a dar ya mañana cuando esté seca trabajaremos con los materiales que vamos a necesitar para la decoración de la misma y esto es así como queda simulando un cantarito que es la piñata tradicional es como esfera pero ya con lo que le adornemos se verá sinceramente increíble recuerde ponerla en un lugar oreado yo en la noche tengo un ventilador que también le ayudaré a que se seca y lo voy a direccionar directamente a la esfera para que el día de mañana ya con el sol se termine de secar y pueda seguir trabajando continuando con la elaboración de la piñata y como podrán ver el globo ya se quitó de la base que hicimos y le pusimos papel ya nosotros tenemos nuestra ollita le podremos llamar así para empezar a decorarla como piñata ya secó perfectamente esperé un día a que secara y la resistencia del cartón que me dio el engludo y el cartón la está haciendo muy resistente esto nos ayudará a nosotros para que cuando se rompa dure más tenga más tiempo no la puedan romper tan fácilmente y nos aguante con todo lo que va a llevar adentro ya sea fruta colación dulces lo que la persona decida poner también vamos a necesitar resistol blanco engrudo diurex yo voy a ocupar también glue caliente y este taladro para hacer los hoyos cordón papel de china de diferentes colores yo estoy eligiendo el verde amarillo rosa morado rojo azul verde bandera y para los conos estoy eligiendo este papel fantasía cartón el tamaño de los cartones que yo estoy eligiendo es este depende ya que con esto realizaré los conos yo les aconsejo que traten de utilizar los conos sean un poco más grandes ya que eso da muchísima vista a la piñata al momento que está terminada con el cartón que previamente ya cortamos y el tamaño que deseamos utilizar y crear nuestros conos lo que vamos a hacer es girarlo de esta manera y con el tape nos vamos a ayudar es muy importante el que tú quieras saber qué tamaño quieres darle al cono si tú lo quieres más grande acabar que más lo de tu piñata tú lo que puedes hacer es esto depende de cómo tú vayas queriendo el grosor de tu cono tú ya puedes irlo amoldando este podría ser un cono muy pequeño para una piñata un poco más chica les recuerdo depende del tamaño del cono les va a dar la vista una vista más grande la piñata teniendo el tamaño del cono y me voy a ayudar con el diurex también otra forma fácil y práctica que podemos utilizar para que no nos cueste tanto trabajo hacer el cono porque estamos trabajando con cartón duro rígido también podemos lo que podemos hacer es engraparlo engraparlo de esta parte y así ya poderlo manejar muchas personas lo que utilizan es silicón caliente que también es válido o resistor o el mismo el engrudo que tú ya preparaste antes lo que puedes hacer es pegarle acá silicón caliente te esperas unos segundos a que adhiera y ya está listo son estas formas que puedes utilizar puedes utilizar el silicón caliente puedes ayudarte con el diurex con el engrudo o con el resistor blanco cualquiera de las tres que tú te adaptes enrolamos esperamos a que seque evitamos que no nos queme el silicón y listo ya está porque lo estoy haciendo con silicón caliente ahorro tiempo en esperar estar sujetando y que termine de secar con el resistor blanco también con el diurex tendríamos que utilizar un diurex que tenga más adherencia para que el rígido del cartón no lo bote y se abra el cono como voy a hacer una estrella voy a manejarlo para hacerlo más rápido no quitar esta proporción diferente lo que voy a hacer es esto vamos a tratar que queden de la misma medida todos los tonos y vamos cortando porque aquí lo que vamos a hacer son las pestañas que van a ir aquí entonces yo lo que voy a realizar ahora son las pestañas para envolver los conos yo voy a ocupar este tipo de papel fantasía plastificado lo que vamos a hacer es doblar un poquito las pestañas y envolverlo de esta manera posteriormente lo que voy a hacer es quitar el exceso del papel que sobró es una forma más fácil y práctica de poder avanzar con la envoltura del cono quito el exceso aquí voy a ponerlo un pedazo más de tape para cerrar mi cono y queda listo seguimos pegando los conos para que vaya quedando prácticamente esta ya podría decir que está terminada y mucha gente de poner los conos mucha gente lo que haría es que ya pondría aquí la decoración el aluminio el papel los chinitos el papel que va a llevar adornando la piñata yo le voy a poner todavía otros conos más para que sea mi piñata de 7 picos seguimos checando que vamos haciendo la proporción de qué manera vamos a doblar el papel la hoja la vamos a doblar completamente a la mitad y lo hacemos con cuidado para que esté perfectamente a la mitad y nos vamos a ayudar con un cúter o un cuchillito a cortarlo con mucho cuidado para que no nos cortemos las manos no o no 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 Gracias. Ya que tenemos cortado el papel, lo que haremos es doblarlo perfectamente a la mitad y empezaremos a cortarlo. Lo cortaremos aproximadamente el tamaño de un dedo y nos repasaremos la mitad para poder sacar el chino. Pesamos. Consíganse unas tijeras buenas para que no destruyan el papel, ya que el papel de China es muy delicado. Con los chinos que ya habíamos arreglado, lo que se continúa a hacer es adornar la parte de los conos de la piñata. Después de haber cortado el papel de China, vamos a voltearlo de esta manera, del sentido contrario. Y vamos a ir pegándolo de esta forma, para que vaya luciendo quedando mi piñata. Continuamos con la aplicación de los chinos, poniendo el engrudo que va a ir alrededor del cono. Y más. Entonces, seguimos aplicando. Bien. Tienen mucho cuidado no tener las manos con un resistor porque se van a llevar el papel. Entonces, volvemos a hacer lo mismo y fijamos que no esté un poquito aturado y volvemos a aplicar. Vamos apoyando con la brocha para ir pegando mejor el papel y volvemos a poner el papel. ¡Gracias! 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 de china, vamos a terminar de decorarla. El procedimiento va a ser el siguiente, la doblamos, yo estoy iniciando con el color rojo pero va a ser de diferentes colores que le voy a poner al adorno de mi piñata. Cortamos la mitad del papel nuevamente, volvemos a dividirla, la cortamos exactamente con cuidado a la mitad para que nuevamente agarramos la mitad, checamos que sea realmente que estemos agarrando las dos mitades y volvemos a cortar. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a sacar un cuadro en el cual nos permita decorar la piñata. Volvemos a doblar, checamos que están todos los cuadros, aquí hay uno más y volvemos volvemos a cortar. Volvemos a doblar y aquí ya tenemos nuestro cuadrado. Checamos que esté completo, que esté bien y con cuidado cortamos. Ok. Son dos, tres diferentes formas que vamos a hacer para adherir a la piñata. La primera que es muy práctica es hacer conitos de esta forma e ir pegando en el espacio de la piñata hasta completarlo o llenarlo totalmente con diferentes colores. Yo lo voy a hacer, tú puedes hacerlo en color rojo, en color morado, en color amarillo, en el que gustes. Otra es, si no te gusta, doblamos el papel y hacemos, quitamos los picos y hacemos un diseño para que se vea de diferente manera. Entonces esto sería como una flor y el efecto que va a dar va a ser este. Entonces ya es decisión personal el quererlo hacer de un diseño simple o un poco más detallado. también podemos hacer que nos llevaría un poco más de tiempo es también hacer algo parecido a esto pero también es con el humor las ganas que uno tenga y podríamos para decorarla es otra forma que se vea más peludita entonces es este diseño es este diseño el que les guste más o uno más simple que es sin cortar todos todos se van a ver muy bonitos y les va a lucir muchísimo su piñata con diferentes tonos de papel china ok entonces con un pliego de papel china sacas todos estos cuadros yo voy a cortar ahora en color verde un saludo es un saludo eso está voy a ver que un saludo leandro tiene una Ya como podrán ver tenemos nuestra piñata colgada, de esta forma se hicieron los conos y ahora empezaremos a decorarla. Como les comenté ya tenemos los papeles cortados de como los vamos a utilizar. Yo estoy haciendo diferentes diseños que vamos a ir colocando en la base de nuestra piñata. Volvemos arriba y mostramos como vamos a empezar a aplicar el papel a nuestra piñata. Vamos con un poco de engrudo vamos colocándola de esta manera para que vayamos preparando nuestra piñata. Yo no estoy llevando un orden de colores, simplemente los estoy poniendo intercalados ya que yo decidí hacerla multicolor. Muy alegre, entonces volvemos a colocar aquí otro pedacito de papel y consecutivamente. Gracias. Muchos tienen una técnica de que ponen el papel. Muchos tienen una técnica de que ponen el papel. de esta manera y para ocupar más espacio lo pegan a lo ancho de esta forma. Entonces, como podrán ver ya estamos ocupando menos papel y estamos abarcando más espacio. Es al gusto de cada quien. Como quieras manejar tu diseño de tu piñata. Volvemos, hacemos la misma técnica ahí y mira como va quedando. Si depende si lo quieres más apretado o lo quieres más abierto. Gracias. 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 La posición en que estoy tratando de mostrarles cómo hacerlo. pero ya en sus casas para ustedes va a ser más fácil porque van a estar en un lugar donde no van a tener que estar peleando con la mesa ya que se me está resbalando por los picos. Si ustedes quieren ajustarla ya sería decisión y queda de esta manera. Entonces ya esperamos a que seque si gustan y es elección de ustedes pueden seguir pegando papel en esta parte. Pero realmente a mí ya cubrí completamente con el papel crepe la parte del orificio. Y es de esta forma. Posteriormente nos vamos a seguir con los listones donde voy a cortar las puntas y ya colocarlas en esta parte para que cuelgue. Entonces es muy importante que manejemos esta parte de aquí. Entonces ahí es donde voy a cortar para pegar los listones que voy a hacer. Nuestro siguiente paso va a ser cortar el papel para hacer los flecos de nuestra piñata. que irán en esta parte de nuestro cono. Entonces empezamos con el doblaje. Bien. Yo voy a hacer cuatro, voy a sacar cuatro piezas de nuestro papel. Procurando doblarlo para que esté parejo nuestro papel. Posteriormente nos vamos a apoyar con la navaja. Posteriormente nos vamos a apoyar con la navaja para cortarlo. el papel. El siguiente paso va a ser dejar una punta y vamos a empezar otra vez doblando lo nuevamente y remarcamos bien. Si gustan lo pueden hacer más marcado el doblez. Lo estoy haciendo de esta manera porque necesitamos dejar esta pestaña y el siguiente paso lo que vamos a hacer es cortar con cuidado para que vaya saliendo nuestro fleco. Ustedes nos sostienen mejor para que no se vaya chueco. Y tenemos nuestro primer fleco que va a ir en esta parte de nuestra piñata. Yo ya corte varios colores los cuales utilizaré para ponerlos y distribuirlos en esta parte. Ya tenemos cortados nuestros flecos, ahora el siguiente paso es unirlos para colocarlos en el pico de nuestra piñata. Entonces lo que voy a hacer es, yo tengo siete picos. Tengo que dividir para confirmar cuantos pliegues voy a ocupar. Yo voy a ocupar de tres pliegues para mis siete picos. Entonces voy separando, y lo voy poniendo aquí para que vean ustedes, lo voy separando, lo voy separando, y así consecutivamente, Recuerden, tenemos que unirlos para que no se, cuando el momento que le pongamos el tape, el resistol, lo que queramos usar, el diurex, no se nos separe. Seguimos uniendo, ponemos los tres juntos, de esta forma, vamos a unirlos, y ya lo que vamos a hacer posteriormente, es enrollarlos, para que se pueda poner el tape, o lo que vamos a usar. Yo les recomiendo, que este pico, quede muy angosto, ya que debe de entrar, en nuestro pico. Ahora mismo, cuando lo ponemos, vamos a usar, que se puede poner la pieza, en nuestra parte, de nuestra piñata. Mezclamos, que se mezclen los colores, bien. Apretamos fuerte, y siguiente paso, yo me voy a ayudar con el tape, para cerrarlo, Cerrarlo muy bien y no se separe. El siguiente va a ser hacer el hoyo. Procuramos que no sea tan grande para que no se separe. Continuamos con la colocación de los picos. Como ya les había comentado anteriormente, checamos para cortar el pico y quepa en esta parte de nuestro cono. Yo voy a usar el glu caliente. Entonces, ya que me va a dar mejor resistencia, agarramos, cortamos. Para mí esto está muy estrecho todavía. Volvemos a cortar un poco más hasta que podamos meter el pico. Bueno, probamos que quepa realmente, todavía está muy estrecho. Nos ayudamos otra vez con las tijeras. Y yo digo que de esta forma está, para mí, perfecto. Entonces, ya con nuestro silicón caliente. Nos apuramos para que no escurra y caigan los demás flecos. Y lo que ahora hacemos es insertamos. Gracias. Este silicón, lo que te ayuda es que es muy rápido su secado. Entonces, no necesitas estar con tu mano deteniendo. Volvemos a hacer ya nuestro último fleco de nuestra piñata. Volvemos a hacer el mismo procedimiento. Pegamos. Yo le pongo un poquito en el pico, enfrente. Para que agarre el papel y no sea fácil que se desmonte al momento que la están transportando o jugando. Entonces, de esta manera, quiero mostrarles que ya tenemos la piñata terminada. Entonces, les voy a mostrar cómo ya quedó. Cualquier duda o comentario, por favor, les pido me lo hagan llegar y saber cualquier sugerencia. También. Muchas gracias. Esta es nuestra piñata ya terminada. Espero les haya gustado. Espero verlos pronto en otro video. Hasta luego.